Hola, mi nombre es Jessica Vega y bienvenidos a un nuevo video. Antes de comenzar, si es nuevo aquí en el canal, te invito a que vayas y te suscribas para que puedas formar parte de esta bella y hermosa familia. El día de hoy, como ven en el título, vamos a estar haciendo el Cantando sin escuchar mi challenge, versión Rose Yourself, parte 2. Así es, vamos a hacer la parte 2. Muchos de ustedes en mi Instagram por DM me estuvieron pidiendo que hiciera la parte número 2, así que ustedes lo piden y yo lo hago. Recuerden que esto lo hacemos por diversión y para que ustedes se entretengan un rato, así que perdonen si les rompo un timpano. Recuerden, no es fácil cantar sin escucharse, ya que un cantante siempre necesita escuchar su voz para irse afinando. Así que, sorry si canto mal o desafino. Esto es para divertirnos. Así que, sin más que decir, ¡comencemos! Vamos a comenzar con el Rose Yourself de Sofía Castro. Espero que les guste y que lo haga bien. Se ríe Castro y sé que se boba, ella es muy exagerada, mi voz a muchos la incomoda. Me preguntan si de verdad yo soy así, o simplemente lo que hago es fingir. No es por ofenderte, pero tu voz a mí me fastidió. Tú ves, tú mostraste, y por eso la gente me siguió. No es por ofenderte, pero tu voz a mí me fastidió. Tú ves, tú mostraste, y por eso la gente me sigue. No es por ofenderte, pero tu voz a mí me fastidió. Tú ves, tú mostraste, y por eso la gente me siguió. No es por ofenderte, pero tu voz a mí me fastidió. Tú ves, tú mostraste, y por eso la gente me siguió. Fletan, tritármelo tanto, no critiquen por tanto color. Se va a caer el pelo por pintármelo tanto. No critiquen por tanto color. No consideras bien tú, así que por lo tanto. No critiquen por tanto color. Yo soy Sofía Castro, y dicen que soy boba. Ella es muy exagerada. Tu voz a muchos la incomoda. Me preguntan si en verdad yo soy así, o simplemente lo que hago es fingir. No es por ofenderte, pero tu voz a mí me fastidió. Tú ves, tú mostraste, y por eso la gente me siguió. No es por ofenderte, pero tu voz a mí me fastidió. Tú ves, tú mostraste, y por eso la gente me siguió. Bueno, eso fue el Rose Yourself de Sofía Castro. Así que, ¡continuemos! Ahora vamos con el Rose Yourself de Pau Tips. ¿Aló? ¿Aló? ¿Con quién hablo? Cándalo número uno. Oh, Dios. Antipática, creída. No lo sufras, que no es tu vida. Tú le das a mi peso humida. Tú le das duro a la vida. Algo, por favor, solo te llenas de lechuga. Pero tú no es la placa que quedaste sin pechuga. Que sin placa, que sin gorda, a la larga, ¿qué importa? Cuánto cuántas calorías hay en una torta. Tengo en una canela y me quedé con Pau Pipe. Este es sube de Pips, pero no se me anticipe. Pira que de verdad, seguro fallaría. Y yo soy toda una diva, tripática, creída. No lo sufras, que no es tu vida. Eres placa y presumida. Tú le das duro a la vida. Antipática, creída. No lo sufras, que no es tu vida. Eres placa y presumida. Tú le das duro a la vida. ¿Cómo sientes? Te pareces un conejo. Tal vez me vas a hacer si eres llena de complejos. Es por ahí que tengo dos dedos de frente. Que ese delicito ha sido suficiente. Tal vez me voy a poner silicona. Y tal vez me vas a hacer que te haría más nalgona. No, 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 no. No, 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 no. No te necesito porque somos tres millones. ¿Qué tal? ¿Cómo lo hice? Fue muy difícil Hasta yo lo sentí Cuando lo cantaba Creo que hay washi a washi Mucho, pero espero que les guste Ahora vamos con el Rolls Yourself de AM Que está hecho por Amara que linda Y su hermano Ami Rodríguez A de Amara Tengo a me A de Ami me mame Bienvenido a Rolls Yourself de AM Cuando dicen que soy inaduro Que mi hermanita parece mayor Que los ponines son mejores Que cosa tan ridícula Cantando son feo Que caricia la divasa Que a mí es gay A llama no puedo creer También dicen que mi nombre es de mujer Con cabal cuadradito pa' vender Dicen que sos blonde retardados Que amar es muy rara Con cara de ran Que mi niño y para ser igual que Leslie Leslie Tus videos me dan cares Pues no son nada originales Pues no son nada originales Mi patético es AM Este show me sale a AM Es que no saben bailar Talentos super naturales Falta Que a mí me dan Son estúpidos Los ponen neuróticos Ustedes ni siquiera parcen hermanos Mira esas chiquillas Siguen con horquilla Vas a ver la niña de mis pesadillas Mira ese deseo, niño Que te van a hacer rentar esos granillos Quédate la pascarilla, niña Que de como al lado de vainilla Quédate los dedos, venillos, niños Te van a hacer rentar esos granillos Dicen que sos show de retardados Que amar es muy rara Con cara de ran Que mi niño y para ser igual que Leslie Leslie Videos me dan cares Pues no son nada originales Que patético es AM Este show me sale a AM Videos me dan cares Pues no son nada originales Que patético es AM Este show me sale a AM Es que no saben bailar Talentos super naturales Falta Pena ajena a mí me dan Son estúpidos Los ponen neuróticos Fede no sabe bailar Talentos super naturales Falta Pena ajena a mí me dan Son estúpidos Los ponen neuróticos Cruz, 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 cruz Desaparezcos Somos los hipócritas de los videos Cruz, 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 cruz Desaparezcos Yo ya no te creo Oh, 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 oh Que la padres en el hermano Vídeos me dan cariz, pues no son nada originales Qué patético esa M, este show me sabe a M Vídeos me dan cariz, pues no son nada originales Qué patético esa M, este show me sabe a M Es que no saben bailar, talentos super naturales Falta, ten ajeno a mí me dan, son estúpidos Los ponen neuróticos, es que no saben bailar Estos super naturales, falta, ten ajeno a mí me dan Son estúpidos, los ponen neuróticos Hasta el próximo lunes, haters Y esto fue el Rose Yourself de A.M. Espero que les estén bien y lo estén disfrutando, estén pibirpeando mucho como yo Ahora vamos a hacer Rose Yourself de Alejo y Goa Chala, las malas lenguas, les hablan y no me sueltan Desde un chipeo, cana la fama, te planteé y no canto nada Digo lo que quieran, hablen lo que harán Le andas el pie sin la gramera No creo un cuerpo de atleta No siempre he tenido mal estudiado Se entroca pa' tu lado Sientes dolor, la duerna, lluvia antillera Para que sientas como se rompe tu cadera De dolor, ven en el amor, lo ha que hacer Yo sé que me miras aunque no quieras Solo, solo, quiero pa' tu mami, solo Yo sé que me miras aunque no quieras Solo, solo, quiero un like para mi, solo La vida que no traté de aprender No perdiste que no esperamos videos Es por espero ser los set y retos Aún se me va a hacer que se atrena tan la canción Se me gira así pero pues que los no tengo yo Es que para tenerme más vistas en la red Nada sería sin la ayuda de mi hermana La aproveché de su talento y de su fama La tuve que usar para que no alcanzara Yo sé que me miras aunque no quieras Solo, solo, quiero un like para mi, solo Yo sé que me miras aunque no quieras Solo, solo, quiero un like para mi, solo Agárrate de los demás Porque solo a vos no lo lograrás Porque solo a vos no lo lograrás Agárrate de los demás Porque solo a vos no lo lograrás Yo sé que me miras aunque no quieras Solo, solo, quiero un like para mi, solo Yo sé que me miras aunque no quieras Solo, solo, quiero un like para mi, solo Bueno, espero que te haya gustado Está un poquito complicadito También trajense, pero bueno La verdad es que nos divertimos Bueno, esto es todo por el video del día de hoy Espero te haya gustado bastante Regálame un chulo y precioso like No te olvides de suscribirte Y activar la campanita de notificaciones Para que te avise cada vez que subo un nuevo video Comenta de qué bajito Qué te pareció Y si te gustaría que estuviéramos haciendo Un poquito más de estas dinámicas Y con qué artistas te gustaría Recuerda que todo esto lo estamos haciendo Por diversión y para entretenerlos Un poquito a ustedes Así que espero que les haya gustado Por aquí te dejo mi canal de música Para que vayas y me sigas Por ahí les voy a estar subiendo Próximamente muchas sorpresitas Además de que después estaremos teniendo Muchas colaboraciones Así que, muy atento al canal Además, por aquí te dejo mis redes sociales Para que vayas y me sigas Recuerda que estamos subiendo mucho contenido Tanto en la página de Facebook Por aquí te la voy a estar dejando Y también en mi IGTV de Instagram Así que ven, sígueme Espero que en verdad te haya gustado Mucho, mucho, mucho este video Y me puedas apoyar Compartiéndolo con todos tus amigos Así que, sin más que decir Recuerda Cada día se ve algo maravilloso Bye Adiós 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 Adiós